...con la ponderación de dos tercios para docentes y un tercio para estudiantes, en la medida de que los trabajadores administrativos de las universidades no estaban reconocidos en la ley universitaria como estamento. Desgraciadamente, estos proyectos de ley en esa época hubo cerca de 16, también presentó los trabajadores administrativos, igual que los estudiantes a través de sus federaciones, no se dio curso. Pero sí, más bien ahí, se presentó, por ejemplo, en el 2005 un petitorio específico para no reelección de autoridades. Porque la ley... Eso ya se aprobó hace un tiempo. En el 2005, sí. Porque la ley universitaria preveía solamente una elección, no había reelección inmediata para rectores. Eso fue modificado. Modificado en el año 92, 93. Por varios rectores que no quisieron dejar el cargo. Exactamente. Entre ellos o a Manuel Guillén. Sí, efectivamente. Esto entonces motivó de que se vayan formando ciertos grupos de poder en las universidades públicas del país. Lo que devino, no podemos negarlo, devino una corrupción en la mayor parte de las universidades. Lo que hemos visto en la UNSA. Exactamente. Para ser exactos. Bueno, y eso ha pasado en la mayoría de universidades nacionales. Ya había un clamor realmente, pero ha tardado un poco. Así es. En el mes de marzo, aproximadamente, en una asamblea nacional de delegados que tuvimos en Lima, se planteó nuevamente la necesidad de retomar el petitorio al Congreso de la República con la finalidad de que se reforme los artículos pertinentes de la actual ley universitaria para que se dé las elecciones universales ponderadas. Y en realidad esto viene a decir que es una reivindicación de los tres estamentos de las universidades públicas del país. Y pensamos de que es una manera de que haya una participación democrática en la relación de las autoridades. Uno. Dos. De tratar de romper los grupos de poder que al interior de cada una de las universidades públicas se han venido forjando a lo largo de más de 25 años. Que se han enquistado, digamos. Así es. Porque son los mismos que dan la vuelta, son decanos, pertenecen a la asamblea y están ahí dando vueltas. Aquí tenemos, como usted ha manifestado, en el mes de abril del año pasado, antes de la elección de rector y vicelectora, nosotros estamos planteando, hicimos una encuesta incluso, contratamos a una compañía encuestadora para ver este problema, no solamente la situación de las elecciones como preferiría la docencia universitaria, sino también otros problemas académicos, en fin, administrativos. Y el 92% está porque sea elegido por voto unidad. O sea, pero sin embargo esto, no obstante las peticiones que se hizo a las autoridades de la universidad no se dio paso. Y en realidad, en el caso de San Agustín, lo ha ido específicamente, existe una antidemocracia que no la creo, creo que no la tiene la mayor parte de universidades públicas del país, así como estamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la universidad de San Agustín, mayormente para asamblea universitaria, que es la que elige a rector y vice-rectores, está compuesto por 40 docentes que se eligen, aparte de los tecanos que se eligen posteriormente, entre principales, asociados y auxiliares. La lista perdedora, si hay dos listas, la lista que pierde, si pierde por un voto, y la lista ganadora gana por un voto, la ganadora pone el 90%, es decir, el 36% de las asambleístas, y la perdedora pone más que 4%. Así la diferencia haya sido de dos votos o tres votos. Entonces, esto en realidad ya tendrían con ello asegurado totalmente la mayoría absoluta. Un mecanismo antidemocrático, evidentemente. Así es. Ocurre lo mismo con el tercio estudiantil, ¿cierto? Igualmente, ¿no? El tercio estudiantil, bueno, tiene una cifra repartidora, este año creo que les han dado el 10, perdón, el 30% a la segunda lista. Entonces, por lo menos se ha ampliado ese margen en el caso de los estudiantes, pero en el caso de los docentes siempre nos han tenido con un reglamento de elecciones totalmente antidemocrático. Bueno, ¿qué posibilidades abre esta ley aprobada para la UNSA, concretamente usted que es secretario general de los docentes de la UNSA? Bueno, esto debe fundamentalmente de que pueda aperturarse en la universidad un debate, un debate de lo que se quiere que sea la universidad. Es decir, en cuanto se refiere a su desarrollo, mejoramiento de su calidad y la manera como debe gobernarse. Cabe destacar, ¿no?, que abriendo estos grupos de poder prácticamente el debate es nulo en las universidades. Incluso aquí pusimos como ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, con esta ley se presentaban listas, o mejor diría, planchas para rector y vicerectores con sus respectivos programas de gobierno, lo que nunca había en San Agustín. Y antes de las elecciones había un debate público de los programas, por lo menos para tener una idea de, bueno, los asambleístas, por quién votarían para rector, que mayormente no se cumple, ¿no? Bueno, y que eso además obliga a los candidatos, a los aspirantes, a rector, a formular un plan de trabajo y a sujetarse a él, dado que ha hecho un ofrecimiento público, ¿no? Así es. Porque eso no existe. No existe. Aquí en San Agustín no existe. Y ha habido algunos antecedentes que con motivo de, por ejemplo, el caso de la Universidad de Puno, con motivo de una intervención que tuvo en el año 2004, 2005, si no me equivoco, en su estatuto ya prevé elecciones primarias, o sea, que no iba en contra de la ley que era la asamblea universitaria, la que rector a vicerectores, pero incluyó de que previa a la elección en asamblea universitaria debía de elecciones primarias, de docentes y de estudiantes, de docentes por qué lista se orientaba, y de estudiantes de igual manera, ponderado siempre dos tercios y un tercio, y mayormente los asambleístas tenían que respetar ese mandato. En el caso de Cajamarca también tienen elecciones primarias, pareciente como un claustro pleno. Y ahí sí, más bien, eran un tanto más radicales, por decirlo de alguna manera, porque el voto que dan los asambleistas era público y directo, levantando la mano, de tal manera que la comunión universitaria debía ver efectivamente qué asambleas están cumpliendo con la voluntad de la comunión universitaria. Esto lo planteamos en nuestra universidad, que haya por lo menos unas elecciones primarias, pero desgraciadamente no prosperó. Y yo creo que la historia y el tiempo no están dando la razón. Ahora, a decir verdad, las últimas elecciones del rector, las últimas tres o cuatro elecciones, han sido muy cuestionadas desde este punto de vista, que se ha denunciado en más de una ocasión que los asambleístas estudiantes, por ejemplo, han sido comprados, lo denunció una estudiante, con prebendas, con pagos, con laptops, y también se denuncian amenazas respecto a los asambleístas que están ahí, que si los chequean, que si hay una cámara, que... Así es, así es. En fin, entonces se había distorsionado completamente el mecanismo que se había encontrado en la ley universitaria para elegir a la persona más idónea, y entonces se generan todas estas cosas. Pero la pregunta es, con todo lo ocurrido, la Universidad San Agustín, por ejemplo, ¿está preparada, cree usted, para ejercer este derecho democrático que esta ley le ofrece? ¿Estarán organizados, por ejemplo, los administrativos, obreros, para posibilitar estos debates, para exigir a las personas que van a postular que cumplan un determinado programa, que hagan compromisos reales, que se sujeten? En fin, ¿cree usted que estamos preparados para este mecanismo democrático? Bueno, en el caso de... ¿O qué hay que hacer para que esto se cumpla? Así es, en el caso de nuestra universidad, existe, bueno, ciertas opiniones aisladas que se dan. O sea, no hay movimientos organizados. Los últimos que participaron en las elecciones de la Asamblea Universitaria fue el actual grupo que está en el poder, el Proyecto Universitario Agustino, y otro grupo, Vida, Visión de Integración y Desarrollo Agustino. Bueno, mayormente tienen ahí una vida esporádica, preelectoral, si se quiere. Y por ello de que, bueno, cada uno presentó su programa, pero jamás se debatió. Yo creo de que hay que impulsar con eso la organización, tanto de los trabajadores administrativos como también de docentes. Los sindicatos no podemos entrar a tallar en ese tema, porque somos organismos gremiales. Pero sí podemos impulsar, igualmente, ¿no? Impulsar con la finalidad de que tanto los trabajadores administrativos, los docentes y los mismos estudiantes puedan organizarse en torno a objetivos precisos de una política universitaria, que tienda fundamentalmente a impulsar su desarrollo. Así como también políticas de gobierno, ¿no es cierto? Porque el gobierno es un gobierno prácticamente vertical. Y al respecto, no sé, no le puedo olvidar conseguir la norma, pero según lo que me han comunicado ahora en la tarde, es de que el Consejo Unitario se reduce a 12 personas. Ah, también. De los cuales el rector, los dos vicerectores, cuatro representantes de los decanos, el director de la unidad de postgrado, de la escuela de postgrado, y cuatro estudiantes, respetando siempre el terreno. Bueno, es indudablemente de que se reduce ostensiblemente la participación de los decanos. Y podría tener sus puntos positivos en qué medida que, bueno, no dice tampoco la norma, cómo se elegiría a los representantes de los decanos ante el Consejo Universitario. Que pensamos que...